Saludos amigos y bienvenidos a una emisión más del programa de la revista Medicina y Salud Pública. Los saluda César Fouken desde Bogotá, Colombia para MSP Latino. Hoy hablaremos de un tema que trae esperanza para los pacientes y la comunidad médica científica alrededor del mundo. Es el de la inmunización o vacunas para el nuevo coronavirus COVID-19. Múltiples laboratorios y casas farmacéuticas han emprendido una carrera contrarreloj para encontrar la vacuna para este virus pandémico. En este caso, la Universidad de Oxford ya está probando su prototipo de vacuna experimental en seres humanos y hoy MSP tiene la primicia de hablar con uno de los voluntarios. Saludamos desde Reino Unido a Joan Pons Laplana, un enfermero español de 45 años quien ya se sometió a la vacuna experimental desarrollada por la Universidad de Oxford. Saludos Joan, bienvenido a MSP. Hola, hola, pues encantado de estar aquí y compartir este tiempo con todo usted y con todos sus oyentes y pues la gente que está viendo, sí. Claro que sí, qué bueno Joan poder tenerlo en la revista y poder hablar de su experiencia como voluntario con esta vacuna. Nos gustaría que nos comenzara a contar qué se siente tener una presunta inmunidad frente al virus. Pues la verdad es que tampoco lo pensé mucho. Cuando me dijeron si quería formar parte de este grupo de voluntarios, pues en seguida dije que sí, porque el odio que yo pues creció dentro de mí contra este virus pudieron mucho más que no cualquier cosa que a mí me podía pasar. Y pues sí, ahora ya llevo casi dos meses con la vacuna dentro, pues sí me he dado cuenta de lo importante de este momento histórico. Porque al final, pues toda la humanidad está pendiente de ver si esta vacuna sale y quién gana esta carrera, como usted ha dicho, de sacar la vacuna en el mercado. Y ya parece que va a ser muy pronto. Que ya dicen que Oxford y la Moderna, pues en octubre si todo va bien. Que eso pues es un tiempo récord. Y eso pues da esperanza porque quiere decir que el 2021 ya podemos pues mirarlo con un poco de más de alegría y dejar el COVID en el 2020, que es donde tiene que estar. Claro, y sería una noticia buenísima que este año pues se aprobara la vacuna. Nos gustaría saber cómo fue el protocolo y los parámetros a los cuales usted fue sometido para ser parte del estudio. Sí, a ver, yo hace unos tres meses recibí un email de la Universidad de Oxford que pedía ayuda, buscaba voluntarios para la fase 3. No solo me lo envió a mí, sino que lo envió a todos los hospitales del Reino Unido porque buscaba específicamente voluntarios que estuvieran en primera línea. A enfermeros, personal sanitario que estuvieran expuestos al virus a diario. Porque de esta manera querían acelerar toda la obtención de datos. Porque la única manera de saber si la vacuna es efectiva o no es que los voluntarios se contagien. Y así, utilizando personal sanitario como yo, que estoy a diario en contacto con el virus, pues la probabilidad que nos contagiamos es mucho más elevada. Entonces, recibí este email hace unos tres semanas. Me invitaron a un reconocimiento físico y me hicieron todo el reconocimiento físico. Fueron también, me miraron mi historial médico porque tenía que ser mayor de 18 años, menor de 55, no tener ninguna enfermedad crónica, no tomar ninguna medicación, no haber tenido tatuajes en los últimos seis meses, ni haber dado sangre. Y lo más importante, también me hicieron una prueba de los anticuerpos porque no podía haber tenido anticuerpos. Tenía que ser negativo. Y me hicieron todo esto. Me hicieron todo esto el lunes, el primero de junio. Me dieron los resultados y me dijeron que era negativo los anticuerpos. Y ya me dieron el resultado, me lo dieron el miércoles, el 3 de junio. Y me dieron día y hora para el viernes, el 5 de junio, que solo fue en menos de una semana visto y no visto. De responder al email, pues ya me encontré que he formado parte de esta historia. Y como he dicho, el día 5 de junio, a las 4 de la tarde, me pusieron la vacuna. Y aquí estoy, dos meses después, hablando con usted y sin ningún problema, sin ningún síntoma, sin ninguna contraindicación. Y pues esperando que a ver, lo que están esperando es que algún día yo me contagie. Por eso cada semana me hago un hisopado para ver si me estoy contagiado. También me hago pruebas a diario, me tomo la temperatura. También me hago un diario de síntomas, si he perdido el olfato, si he perdido el gusto, el incremento de la tos. Pero de momento, como he dicho, nada. Y no solo yo. El otro día publicaron los primeros resultados en la revista The Lancet, una de las más prestigiosas del mundo. Y pues dieron eso, que ya es oficial, que la vacuna es segura y además tiene una doble protección. Ahora falta saber la tercera pregunta, que es la pregunta del millón de dólares. ¿Es esta vacuna eficaz? Y eso es lo que estamos intentando responder ahora en los siguientes dos meses. Y por eso están esperando que alguno de los voluntarios se contagie. Y si yo diera positivo en uno de los hisopados o tuviera algún síntoma, tengo un teléfono de contacto, 24 horas al día que los tengo que llamar. Entonces me tendría que ir a mi hospital en Sheffield y aislarme. Y entonces me harían mucho más pruebas para ver si realmente los anticuerpos y las células T que yo he creado pueden realmente parar el virus antes de que se multiplique y me invada todo mi cuerpo. Perfecto. Usted ahorita mencionaba que no tiene ninguna contraindicación ni efecto secundario. Y me imagino que en este momento toda la gente que nos está viendo se está preguntando qué sintió usted tan pronto le inyectaron la vacuna. Entonces me gustaría que nos explicara eso. ¿Cómo no desarrolló efectos adversos y qué sintió usted cuando recibió la inmunización en su cuerpo? Sí, a ver, fue un pinchazo como un poco la vacuna de la gripe. Me la pusieron aquí arriba en el brazo y sí, 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 sentí un poco de dolor. Pero a partir de ahí, pues nada, estuve en observación una media hora para ver si tenía alguna reacción alérgica. No me pasó nada. Y a partir de ahí, pues estas pruebas que he dicho a diario, tomándome la temperatura y rellenando pues el cuestionario electrónico. Yo no he tenido ningún problema. Y sí que es verdad que un grupo minoritario de voluntarios ha desarrollado un poco de dolor de cabeza y un poco de malestar, pero nada que no se haya podido solucionar en nada con un poco de paracetamol. Y pues en 24 horas todo ha sido muy bien. Ninguno, eso creo remarcarlo, ninguno de los voluntarios ha necesitado asistencia médica. Por eso digo que la vacuna pues ya es segura oficialmente porque los efectos secundarios han sido mínimos en esta fase de la prueba, que pues ya se la ha puesto a casi 20.000 personas. Y eso ya es un número bastante importante. Claro. Joan, sabemos que usted quiere que se detenga el virus porque quiere que su familia se restablezca, quiere que pues las relaciones interpersonales vuelvan a ser como era antes. Me gustaría saber si esa fue la principal motivación que usted tuvo para ser parte de este estudio. Sí, la verdad es que, a ver si es verdad que al encontrar la vacuna va a ayudar a toda la humanidad. Pero mi razón prioritaria es porque veía que la vacuna, perdón, el virus les estaba robando la vida a la juventud, a mis hijos. Tengo tres hijos y yo, mi mayor, que tiene 18 años, pues cuando yo tenía su edad, pues me iba de fiesta y me gustaba mucho bailar música latina y ligar con chicas y tomar copas y ir al cine a la playa. Y claro, ahora mi hijo está pues entrado en casa, sale muy poco. Y pues a mí se me encoge un poco el corazón porque esos momentos son la etapa para mí más hermosa de mi vida, cuando me sentía libre, sin responsabilidades. Y ahora pues eso no existe. También pues tengo mis padres en Barcelona que están en España y ya llevo ocho meses sin poderlos verlos, sin abrazarlos. Fueron sus bodas de oro, 50 años de casados, que hoy en día pues es remarcable. Y solo los pude felicitar por internet. Y por eso, esas ganas de poder un poco vivir mi vida y la vida de mis hijos y tomar control de nuestra vida, porque ahora mismo el virus nos está controlando lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Por eso yo quería que, pues como he dicho, pues poder tomar riendas otra vez y decidir mi futuro. Y en principio sí fue porque yo quería pues un poco restablecer la vida normal en mi familia. Pero también al mismo tiempo eso permitiría que no solo yo, sino los amigos de mis hijos, los familiares y muchos, toda la humanidad otra vez pudiera salir de esta pausa, que ahora mismo nuestra vida está en una pausa y volver a empezar pues pronto. Porque yo cuando vi los rumores de que decían que en el 2021 igual este virus podía volver cada año, dije, madre mía, imagínense en cuarentena cada año, cada año, pues tres meses de nuestra vida o más, porque hay países que llevan mucho más, pues estando con esta ansiedad. Yo dije, eso no es vida. Por eso, cuando me ofrecieron la oportunidad de formar parte de esta batalla contra el virus, pues enseguida dije que sí. Porque la vida es muy bella y solo se vive una vez. Y no quiero que el virus domine nuestro futuro. Por eso lo hice. Claro. Explíquenos algo que quizá muchas personas se están preguntando mientras ven esta entrevista. ¿A usted le inyectaron el virus y después le inyectaron la inmunización? ¿O cómo fue ese proceso? No, no, no. A mí no me han inyectado el virus. Sí que me han inyectado una parte del virus, porque en el mes de enero, cuando China ya produjo el genoma, la composición exacta del COVID, la Universidad de Oxford enseguida lo miró y se dio cuenta que era muy similar a otros virus respiratorios y muy concretamente al virus del refriado común de los chimpantes. Por eso se llama adenovirus. Y cogieron este virus común del refriado de los chimpantes y le añadieron unas proteínas que son las típicas que usted, cuando mire la fotografía del COVID, ve la corona, pues esas proteínas se las pusieron en el virus del refriado común de los chimpantes. Eso fue lo que me inyectaron. No se puede reproducir en mi cuerpo. Tampoco puedo infectar a nadie porque no somos chimpantes, solo viven, pueden reproducir en chimpantes. Pero lo que sí que hace es que, pues un poco, mi sistema inmunitario detecta estas proteínas del COVID y empieza a producir anticuerpos y células T contra estas proteínas. Y si en el futuro, pues el virus real, el virus que realmente sí me puede afectar y atacar, pues entra en mi cuerpo, yo ya estaré preparado. Desde el momento cero en que intente entrar en mis pulmones, porque es un virus respiratorio, yo ya tendré las defensas preparado para poderme defender y pues pararlo. Porque al fin y al cabo es eso lo que hace la vacuna. La vacuna, pues reduce el tiempo de espera que tu cuerpo está preparado para poder atacar, para poder combatir el virus. Si no, sin vacuna, tardas unos 14, unas 2, 3 semanas a poder tener los anticuerpos. Y eso, pues gente que tiene enfermedades crónicas y que no es sana y joven como yo, pues es la diferencia entre que el virus entre en el cuerpo y se multiplique y a veces es la diferencia entre la vida y la muerte. Por eso, lo mejor, la mejor prevención es que tengas los anticuerpos y desde el momento cero que el virus te ataque ya te puedas defender. Porque eso, pues produce una inmunidad muy buena y hace que el cuerpo no gaste muchas energías en poder, pues va a combatir al virus. Perfecto, Joan. Muy buena explicación. Y me surge otra duda precisamente con lo que usted nos acaba de decir. Usted dice que le inyectaron una parte del virus. ¿Su familia y usted no tuvieron miedo de que de pronto desarrollara alguna comorbilidad o porque no perdiera la vida cuando le inyectaron esa parte del virus? La verdad es que yo tenía mucha confianza con la vacuna de Oxford. Además, la científica que produjo la vacuna, sus dos hijos, que tiene dos hijos, fueron también voluntarios. Por lo tanto, yo pensé, si la científica que ha producido la vacuna, sus dos hijos se han vacunado, pues quiero decir que yo también confío mucho en ella. Y sí que es verdad, pero como yo soy acostumbrado a este lenguaje, yo no me asusté. Pero sí que es verdad, cuando se lo dije a mi mujer, mi mujer pues lo primero que me preguntó fue eso. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Yo le dije, bueno, la vacuna está un poco, pues ahora desarrollándose. Y sí que es verdad que hay una frase que ponía en el consentimiento que yo firmé, que ponía en casos muy excepcionales, la vacuna puede producir un choque anafeláctico y la muerte. Claro, cuando yo le dije a mi mujer que me podía morir, pues se levantó, me dijo que estaba loco y no me habló por tres días. Porque se asustó, se asustó. Porque ella no está acostumbrada a este lenguaje médico. Que, claro, yo, esta frase se utiliza muchísimo en el hospital, cuando pacientes van a quirófano o cuando usted va a la farmacia y compra cualquier medicamento, siempre lo pone en nuestros prospectos. Para mí es cada día. Y además, con mis 23 años de experiencia como enfermero, nunca he visto a nadie que se haya muerto por ponerse una vacuna, pero sí que he visto a muchísima gente que ha perdido la vida por no ponérsela. Y un caso, un claro ejemplo es la gripe. La gente no se pone la vacuna de la gripe y al final acaba perdiendo la vida. Por eso, yo no pensé nunca en lo que me podía pasar. Pero sí que es verdad que de mi mujer, que no está tan acostumbrada, lo primero que pensó es a ver si mi marido se va a morir. Pero en el fondo, también sonrío un poco por dentro, porque si es verdad que se preocupó, es porque todavía me quiere. Porque el momento que, imagínese que usted llegue a casa, le dice a su mujer o a su marido, que oye, igual el viernes me pongo una vacuna e igual me puedo morir y no te digan nada, pues ese día sabrás que tu matrimonio o tu pareja está en peligro. Por el momento que se enfadó, es que después de tantos años de matrimonio, todavía siente algo por mí y eso también es bueno. Pero no recomiendo a ninguno de sus oyentes, de la gente que me está mirando ahora, que pruebe su matrimonio de esta manera. ¿Por qué? Porque puede acabar en divorcio y no quiero que después me manden e-mails diciéndome que por tu culpa ahora está divorciado. Hay otras maneras. Si quieres comprobar que su pareja te quiere, pues lo mejor que puedes hacerles es mimarla, tratarla bien y preguntarle y comprar flores y vivir cada día. No esperes a darle ese tipo de noticias porque al final mi mujer se asustó muchísimo. Claro, y es una situación un tanto paradójica. Pero bueno, confiando en Dios, todo salga muy bien. Me surgió una inquietud y creo que comparto esta... Incógnita con muchos de los pacientes que nos están viendo y es que sabemos que estudios experimentales hay muchos para muchas enfermedades, no solo para el COVID. Y muchas personas se preguntan si más allá de querer encontrar la vacuna hay otras motivaciones, llamémosles así. ¿Las universidades y laboratorios les pagan a los voluntarios para que puedan someterse a estos estudios? A mí no me han pagado nada. Era muy claro desde el principio que en la fase 3 no pagaban nada los voluntarios. Sí que es verdad que algunos laboratorios en la fase 1 y la fase 2, que es donde se prueba la dosis y a veces los voluntarios tienen que estar ingresados en una clínica porque el control es mucho más de cerca, sí que es verdad que algunos tienen compensación económica. Pero en la fase 3 donde yo he estado no me han dado ningún dinero, ni yo ni los 20.000 que estamos en la fase 3. Pero eso depende de cada laboratorio, depende de cada investigación. Eso se tiene que mirar y los papeles normalmente cuando vas a hacer voluntario te dan muchísima información y eso tiene que quedar claro al principio. A mí me quedó clarísimo que en esta fase 3 yo no iba a cobrar ni un duro porque a mí no me ha cambiado la vida. Yo tengo que hacer vida normal. A mí no tengo que dedicar mucho tiempo a esta vacuna. Cada día dedico 5 minutos a regenerar un cuestionario y una vez a la semana hago un hisopado y una vez al mes sí que tengo que irme al hospital que me hagan un análisis de sangre. Pero aparte de esto mi vida sigue igual. Cuando voy a trabajar me sigo poniendo todo mi uniforme de enfermero, toda la protección y cuando no estoy trabajando pues cuando salgo a la calle pues siempre tomo las precauciones. Evito aglomeraciones, le pongo la mascareta, también me lavo las manos, los dos metros. pues sentido común, como sigo todo lo que el gobierno pues está diciendo. Porque cada país está un poco diferente porque están en diferentes pases del virus. Por lo tanto, yo le pido a la gente que siga todas las indicaciones que su gobierno está dando a sus ciudadanos. Porque si todos lo hacemos, si todos lo hacemos, ganaremos. Porque ahora estábamos en una época bastante crítica. La gente ya está muy cansada de la cuarentena. La gente pues ya pues no tiene tantas precauciones porque es muy fácil relajarse porque es imposible estar alerta todo este tiempo. Pero la vacuna ya está cerca pero está todavía un par de meses pues lejos y este periodo es crucial. Por eso le pido a la gente que un poco, una última esfuerzo. Esto, como has dicho, es una carrera. Parece una maratón. Estamos todos ya cansadísimos. Llevamos muchísimo tiempo corriendo. Y los últimos kilómetros siempre son los más difíciles. Pero por eso le pido a la gente que no tire la toalla. Que no, de repente, se vaya de copas y no ponga los dos metros. Porque solo hace falta que una de estas personas sin saberlo tenga el virus, se lo pase a otro y esta a otro, a otro. Y al final, estas personas se lo lleven a casa a sus seres queridos. Igual ellos no tendrán ningún síntoma porque son sanos. Pero se lo pueden pasar a sus abuelos o a sus padres que tienen enfermedades crónicas. Y serán ellos, al final, que acaben en cuidados intensivos, incluso perdiendo la vida. Por eso, no vale la pena jugar ruleta rusa con la vida, con tu vida o la vida de tus seres queridos. Habrá tiempo suficiente de ir de fiesta. Habrá tiempo suficiente de ir de copas. Mientras tanto, por favor, que la gente se contiente de que el virus todavía está en la calle y está esperando a poder infectar cuanto más gente mejor. Por eso, desde hoy hasta que salga la vacuna, que la gente, por favor, continúe con ese esfuerzo tremendo. Y al final, si todo va bien, el 2021 será, lo podemos celebrar el doble. Todo lo que hemos celebrado el 2020 lo haremos el 2021. Porque yo seré el primero. Si hay la vacuna, el fin de año haré la fiesta más grande del mundo y empezaré el 2021 pues abrazando a todo el mundo. Porque eso es lo que quiero, que el año, el 2021 sea el año de los abrazos. Y a ver si oficialmente alguien lo quiere declarar. Pues si no, yo lo declaro como enfermero, como Joan Pons, el conejillo de indias del COVID. Declaro el 2021 el año de los abrazos. Qué excelente mensaje, Joan. Y ya que estamos hablando un poco de esa parte, me gustaría hablar de usted. Usted, hace un momento me comentaba que creía dignamente en lo que decía la científica que creó la vacuna. Me gustaría saber, ¿usted cree completamente en la ciencia? ¿Usted cree en Dios? ¿Usted a qué se aferra diariamente? A ver, yo creo en la ciencia y en los datos. A ver, la ciencia no es una ciencia exacta y a veces puede fallar. Por eso yo también creo en la transparencia y la de Oxford ha sido muy transparente. La moderna también. La de Rusia y la de China todavía tengo mis dudas, pero falta ver todos los datos y lo que venga. Pero yo, como enfermero, también paso mi gestión de enfermería en muchos datos. Sé que es verdad que normalmente yo no soy muy religioso, pero durante esta época cada día le he pedido a Dios que por favor que nos ayude, que por favor que reduzca el número de contagios. y ya sé que a veces sí que me escucha pero a veces no, pero sin ser muy religioso sí que he necesitado hablar con alguien y este alguien usted puede decir que ha sido Dios o cualquier persona que esté arriba en el cielo porque me ha apoyado, porque ha sido durísimo, ha sido psicológicamente y físicamente una de las etapas más duras de mi carrera de enfermería y he visto como he dicho era como un campo de batalla y mirada de cuidados intensivos a diario perdíamos personas estábamos pues 12 horas pues intentando salvar vidas y nada en menos de 5 minutos venía el COVID y se los llevaba la frustración y también la ansiedad porque cada vez que yo tocaba algo cada vez que hacía una cura de enfermería la probabilidad de que me contagiara estaba allí por lo tanto tenía que planificar muchísimo todo lo que hacía además una vez estaba dentro hacía un calor horroroso porque no podíamos tener el aire acondicionado porque es un virus respiratorio y el aire acondicionado puede incrementar pues la probabilidad de contagio además una vez tienes todo el equipo tienes que pues no puedes salir porque no puedes salir al lavabo si necesitas tienes que planear también todo todo tu día alrededor de cuántas veces vas a entrar y salir de tu unidad además tampoco puedes beber agua porque no te puedes sacar la mascarita porque si sacas si sacas la mascareta pues el virus pues te puede entrar directamente por lo tanto este esfuerzo ha sido enorme y así al final sí que sin ser muy religioso sí que al final pues cuando cuando salía de mi turno pues les daba gracias a Dios o quien quiera esté arriba y por 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 haberme ayudado ese día y y pues pues estar pues un día más pues en este en este mundo y además pues también es verdad que también he aprendido una lección muy 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 grande durante este COVID es que le tenemos que dar mucho más importancia a nuestra salud mental que a veces yo como enfermero como además como hombre los hombres no sé por qué tenemos mucho no ponemos la salud mental tan tanta importancia como la salud física y me he dado cuenta de que sin salud mental no hay una buena salud física y he necesitado ayuda y yo creo que he aprendido que lo más valiente que una persona puede hacer es eso pedir ayuda porque es normal es normal que con todas estas experiencias pues acumules la ansiedad y empiezas a dormir a dormir pues mal por la noche y te despiertas pronto y entonces estás más cansado y cuando estás más cansado entonces te relajas y cometes muchos más errores por eso hemos tenido un equipo fantástico de soporte psicológico en mi hospital y eso ha hecho también he aprendido en escuchar mucho mi mente en escuchar también mi cuerpo en relajarme en técnicas para poder dormir mucho bien también en desconectar que los días que no estoy en el trabajo intento no mirar las noticias porque había momentos a principios de de la pandémica que que COVID cada día ponía la televisión y era 24 horas al día y veía la gente que se moría y al final pues la ansiedad te subía por lo tanto yo le pido a la gente que si enfermero o no enfermero que se lo está pasando mal porque hay mucha gente ahora mismo que está en cuarentena que sufre mucha ansiedad que que busque ayuda que la hay que que hable con alguien que no se le quede porque pues si se lo queda y no habla al final eso tiene que salir de algún lado y lo mejor es encontrar pues un amigo o o o personal personas cualificadas que los puedan ayudar porque en cada país hay un número de que un número de teléfono que la gente puede contactar y pedir ayuda que no que no se quede en casa sin pedir la ayuda porque como he dicho lo más valiente que uno puede hacer es eso pedir valiente porque yo ahora no soy peor enfermero no soy menos hombre sino al revés yo creo que ahora soy mejor persona porque he aprendido a a a a este a a ser global a tener pues cuidado globalmente porque ahora pues estoy más preparado para poder ser mejor enfermero porque pues que ya no tengo miedo a decir que tengo miedo eso es porque es normal por eso es el mensaje que le digo a todo el mundo que por favor si tienes tener problemas pues ahora mismo con tu salud mental es completamente normal es igual que si usted tiene un dolor pues en las rodillas se tomará una medicación o se buscará un fisioterapeuta para que haga algo o si tiene también un dolor o alguna ansiedad pues busque alguien que le ayude porque al fin y al cabo pues eso solo mejorará pues todo todo su salud en global eso para mí es muy importante y lo he aprendido he tardado 45 años en aprenderlo y eso que soy enfermero pero bueno eso es una de las cosas positivas que yo saco del COVID claro Joan nuevamente una excelente exhortación para todos los que lo están viendo ya sean profesionales de la salud o no precisamente me surge otra inquietud y es saber usted está en el campo de batalla del COVID-19 a diario cómo es cuando usted llega a su casa cómo se desinfecta para evitar que su familia de pronto esté en riesgo cómo es ese proceso póndenos brevemente sí la gente se piensa que yo termino mi turno hago turnos de 12 horas pero yo no termino mi turno yo me saco el uniforme porque el uniforme solo lo utilizo en el hospital y cada vez lo tiro a lavar en el hospital me pongo mi ropa y cuando llego a casa lo primero que hago es sacarme la ropa y la pongo directamente a la lavadora y me voy a la ducha y me paso en la ducha pues casi media hora pues lavándome todo porque quiero que no dar oportunidad a si algún virus pues todavía está en mi superficie en mis manos o en mi piel quiero pues que se vaya por el desagüe de la ducha y solo entonces cuando termino de este protocolo de lavarme completamente me pongo ropa limpia y tengo suerte de que mi casa es bastante grande y cuando ya compré esta casa pensé tengo una habitación de invitados porque al fin y al cabo mis padres pudieran venir y estar cuando quisieran por lo tanto yo desde hace cuatro meses prácticamente estoy durmiendo en la habitación de invitados ha afectado muchísimo en mi relación con mi pareja porque lo peor que podía hacer es pasarle pues el virus y además yo termino de ducharme me pongo ropa nueva pero no todavía no entro en contacto con mi familia en la sala de estar hemos dividido la sala de estar en dos hay dos sofás y yo me pongo pues a un lado de la sala de estar con mi mujer y mis hijos en la otra y entonces ese día pues nos hablamos y eso no hago ningún contacto con ellos me voy a la habitación de invitados duermo allí y solo hasta después de casi 24 horas de que he terminado mi turno en el hospital si es que no hago otro hago dos seguidos entonces si no tengo ningún síntoma si no me siento mal entonces ya reduzco los dos metros y hago una conexión pues ya abrazo a mis hijos y eso pero como he dicho estoy constantemente alerta para ver si tengo algún síntoma y cada vez que mis hijos o mi mujer pues tosen un poco pues mi corazón se para digo para ver si es que si es que se levanta con el COVID lo mismo que si mi mujer me dice hoy me siento un poco mal o hoy pues lo primero que pienso a ver si voy a tener COVID pero es normal porque mi mujer tiene alérgica al polen y ahora estamos en verano aquí y pues la gente no deja de ponerse enferma de otras cosas porque hay el COVID por lo tanto sí que es verdad que el pánico a veces sí te entra pues casi a diario cuando ves uno de tus seres queridos que dicen que no está al 100% porque para mí la peor pesadilla sería que yo les infectara con el COVID eso no me lo perdonaría nunca por eso y pues me ha afectado en mi vida personal muchísimo con mi pareja y también con mis hijos porque lo primero que quiero hacer cuando vengo a casa es abrazarlos quiero versarlos y pues comerlos a besos y eso no lo puedo hacer hasta al cabo de 24 horas que yo no he tenido ningún síntoma ya sé que la gente dice que 24 horas no se puede saber pero lo hemos hablado con mi mujer y eso es lo que hemos decidido de momento funciona ha funcionado bien ninguna de mis familias se ha contagiado y de momento es el plan que tenemos pero sí que es verdad que mi vida personal en todos los campos ha sido afectada porque mi mujer también tiene pánico de coger el virus por lo tanto el control el contacto físico que he tenido con mi familia pues se ha reducido muchísimo por eso también estoy desesperado para sacar la vacuna porque entonces ya no tendría ningún temor de poder abrazar besar y de hacer todo lo que hacía antes del COVID pues dar volteretas con mis hijos y pues tacadas jugando al fútbol que yo hacía con mi hijo mayor por lo tanto pues sí pues el protocolo que yo hago y el ritual que hago cuando vuelvo del trabajo pues es muy estricto porque al fin y al cabo no quiero arriesgar la salud de mis seres queridos claro Joan esperemos que todos estos esfuerzos rindan frutos y pues pronto podamos ver la vacuna del COVID para que podamos todos disfrutar de lo que usted comentaba hace un momento me gustaría que ya como para ir concluyendo nos contara qué se viene para Joan Pons cuál es la etapa siguiente ahorita de la vacuna cuáles son sus proyectos e iríamos finalizando Sí ahora como he dicho ahora como el número de pacientes se ha reducido bastante aquí en el Reino Unido y de momento parece que no hay una segunda ola yo he vuelto ya parcialmente a mi labor de gestión de enfermería porque estamos intentando arrancar el hospital otra vez de nuevo porque la lista de espera han aumentado muchísimo porque mientras hemos ponido todo el hospital en una pausa la gente continúa necesitando nuestros servicios por lo tanto estamos intentando a ver cómo podemos tener un hospital y ofrecer servicios post-COVID pero también a la vez poder reaccionar en caso de que haya una segunda ola y eso es lo que estoy haciendo continúo estando dos días en la unidad de cuidados intensivos tres días como 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 personal parte del equipo de dirección eso es mi vida mientras tanto como he dicho sigo haciéndome hisopados cada semana porque la posibilidad de que sea positivo pues está ahí y hay una ficha clave que será en principios de septiembre que el 2 de septiembre a mí me harán otra vez un chequeo completo y me harán otro análisis de sangre para ver cómo está respondiendo mi cuerpo y también para ver cómo los anticuerpos si las células están desarrollándose en mi cuerpo y a partir de qué pasaría en caso de que usted saliera positivo al COVID-19 pues yo tendría que tengo un teléfono de contacto tendría que ir a mi hospital a esclarme en la sala en la planta de infecciosos y me harían mucho más pruebas porque es la única manera de comprobar si realmente el virus pues la vacuna funciona y ataca al virus eso es lo que me harían análisis de sangre pues bastante menudo y pues esperar para ver si el virus realmente se puede parar con esta vacuna y eso pues como he dicho me harán otro análisis el 2 de septiembre y con estos resultados ya podrían pedir presentar todos los resultados a la OMS y si la OMS está al visto bueno puede empezar la producción y sacar la vacuna en octubre pero a mí me continúan haciendo pruebas hasta el julio del año que viene porque también quieren saber cómo mi cuerpo responde a largo plazo porque de momento sabemos que es segura a corto plazo pero hay una incógnita de lo que va a pasar a largo plazo la ciencia nos dice que si no ha habido ningún problema de efectos secundarios a corto plazo es muy raro que los haya pues a largo plazo pero la ciencia tiene que ser exacta los protocolos son muy estrictos por lo tanto a mí me continuarán haciendo pruebas hasta julio del año que viene pero si todo va bien pues esta navidad tendremos vacuna una vacuna que sería provisional porque no se sabe todavía como he dicho afectos a largo plazo pero lo importante es poder parar esta cantidad de muertes que se está produciendo cada día más de 30.000 personas se están muriendo en el mundo entero por eso que salga la vacuna es importante que si no es la de Oxford que sea la de Moderna que si no es la Moderna que sea la de la China a mí realmente me da igual porque al final los que van a ganar son la humanidad con esta vacuna pues pararía todas estas muertes y ya en el 2021 serían mucho más los estudios mucho más pues al detalle para ver la frecuencia de esta vacuna porque todavía no se sabe si tiene que ser cada año o cada dos años o lo que va a pasar y también para ver si hay algún efecto secundario a largo plazo eso para mí es lo que va a pasar en los próximos pues 10 meses y pues como he dicho ojalá que todo salga bien y empezamos ya el 2021 sin COVID Perfecto Joan ha sido un testimonio bastante emocional y gratificante para darle esperanza a la gente que nos está viendo y que guarda la esperanza nuevamente de que pronto aparezca la inmunización contra el COVID-19 agradecemos mucho su tiempo para esta entrevista y la información de gran valor que nos ha dado el día de hoy Pues encantado y es un placer porque especialmente en Puerto Rico pues mi primo es de Puerto Rico y mi tío que se casó con la hermana de mi madre pues vivieron mucho tiempo en Puerto Rico pues en Ponce se llama el doctor Alvite de La Plana que padeció hace pues unos cuantos años pero bueno mi primo siempre me habla muchísimo de lo bonito que es Puerto Rico y algún día algún día tendré que ir porque está en mi en mi bucket list que se llama de cosas que quiero hacer antes de que cumpla 50 años por lo tanto algún día pues quiero venir a esta isla tan bonita en el Caribe que es Puerto Rico claro que sí esperemos que tan pronto salga la vacuna usted pueda conocer esta tierra caribeña que lo espera a ustedes nuestros seguidores los invitamos a que escuchen esta entrevista también en la plataforma SoundCloud nos sigan en todas nuestras redes sociales con el arroba revista MSP y estén al tanto del contenido que traemos día a día para ustedes para informarlos no solo del COVID-19 sino de todas las enfermedades hitos de la medicina nos vemos en una próxima oportunidad hasta pronto pues hasta pronto un fuerte abrazo desde Inglaterra